Música Bueno, pues estamos empezando el teledivario a la entrada Acaba de pasar toda la marabunta, entra Paulina Rubia Maripetarda Pérez, como si fuese Madonna Y yo ahora me salgo porque está todo muy bien Ya veréis la de cosas que tengo preparadas Los baños tía, los baños Sorpresa Pues estos son los baños Los mini baños de Gabbana Porque son realmente pequeñitos, eh Son muy pequeñitos Muy pequeñitos A ver Y huele muy mal Vamos para afuera Caballero, caballera, aquí abajo Caballero, caballera, aquí abajo Maricón, perdón Elíjeme tres canciones No sé si es mucho, pero Una canción Una... Una can... Anda que te lo he puesto fácil, eh Bueno Elíjeme tres canciones Una por ejemplo Ah, que incómodo se está poniendo Se está poniendo ¡Ay! ¡Ay! Ya no sé ni lo que te iba a preguntar Tres canciones Tres canciones importantes en tu vida y vienes por acá Pues una... La primera sería de Donna Summer Eh, otra canción, la primera que me dedicó Inma Serrano, hermana y amiga, que se llama Arco Iris Y otra canción sería, eh, pues una de mi amadísima y amigadísima, Rocío Jurado, que con mi novio fue con la que me enamoré y bueno, aunque suene irónico Tú no cantas, o si cantas Yo canto y estoy preparando un disco Ah, no sabía que estabas Sí, Imtos Gays Voy a preparar Imtos Gays ¿Qué canta? ¿Tú qué canta? Pues, música, dance Imtos Gays Y en breve, pues veréis el disco Mi nuevo espectáculo Que se llama CSI Shanghai Por casi sin inteligencia Shanghai Presentaré tres canciones de estas tres himnos Dedicados a... Con mucho humor Una de ellas, por ejemplo, se llama Gracias, Benelí Difícilísimo Shanghai es poder, el mercado de la música, conseguir un disco Yo creo que hay un montón de cosas que pueden ver, creo Pero yo supongo que el talento no siente tan importante como la promoción La promoción es importante Hombre, la promoción, lo que pasa es que hay distintos mercados Sí, justo lo hablaba con mi amiga Inma, precisamente Y a veces la promoción no es todo Hay gente que está en un nivel de artistas Que necesitan millones para promocionarse Y llegar a un nivel Yo creo que hay un factor suerte Hay un factor que llegue al mercado en ese momento Y saber estar con las nuevas tecnologías Que creo que muchas discográficas se han dormido mucho Y se han quedado atrás Y siguen un poco mastodontes Con unas técnicas de marketing un poco atifuadas Bueno, pues como la promoción de marketing es muy importantísima Se emociona Por favor Hello, darling, this is Ben Diva, Shanghai and Lily Y fue súper negativa Bueno, pues sí, estamos aquí Entrando a Gabbana Aquí abajo habrá más ruido Así que bienvenidas Al Bá, bá, bá Teledivario Con los premios discos de oro A ver qué cantantes nos encontramos Llevar el teléfono, además Acércate que se iba bien Aunque quise yo Hubiera mucho ruido Bueno, con el compadre De aquellos tiempos del Ambivú Hostia, qué de tiempo Ay, qué de tiempo Qué golpe Qué curradito está Y bueno, y ahora ya Curradito que me estás diciendo Hombre, cuando llevas de currando Hombre, currando, sí Hombre, curradito también estás Pasando mucho tiempo Bueno, a ver si ahora vamos a ver aquí Hemos sobrevivido, eh Sobre Antonio Carmona Hemos sobrevivido Y ahora ya solo Cómo lo llevan Echa de menos a los Hombre, sí, echa de menos Echa de menos a Juan y Josemi Pero date cuenta que también Esta etapa en solitario También es gustosa, ¿no? Porque la llevaba ¡Ay! ¡Ah, suelta el nuevo! ¡No me meto a hablar! Estas cosas aquí No está currado No sabe nada, mi primo Escucha, yo esta etapa nueva Esta etapa nueva La verdad que la estoy disfrutando muchísimo Y bueno Es un disco No sé si lo habrás oído Vengo Venenoso Lo he hecho en Los Ángeles Porque está muy importante Con Juanes Con Con La Mala Rodríguez Con Alejandro Sán Que canta también Así que la verdad que estoy muy contento Bueno, en fin Aquí arrasando Con el flamenqueo De todos los años que lleva Estará recogiendo ahora Todo lo que he sembrado Igual que tú Igual que tú Saludos Pues nada Aquí se ve bien Se ve algo Carlos Gonzalo Que va a presentar Que lo ha cogido Sacando del baño ¿Qué haces el baño? El disco el año Voy a saber Solta un poquito Y ya está Oye Cuando vas a cantar algo Pues yo lo sepa Que no quiero un día A los niños Entonces no quiero no canse Porque ya que yo canse Ya no sé nada Bueno La cosa es pues así Aquí eres un super amor Tú también Así que Así que Buena gente Sigue asamble Como siempre Vale Cuidado con este Que es un peligro en el baño Peligro Peligro Lo chulazo Que se me va Y lo chulazo Que se me va Me quedo sola Todas 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 Bueno Y seguimos A ver Soraya Cuéntanos Que has tenido Disco de Platino Nada más Ni nada menos Sí Durante el año pasado Y bueno Tengo que decirte Que ayer salió Mi nuevo disco Un revival De los años 80 Versiones de los años 80 Este Don't Go Este Hayes Ella no era Madrigo Oye Lo que pasa Que a mí Eso me ha repartido Un poco Porque Lo de Diva Lo de las Diva ¿Qué es? Pero tú tienes aspiraciones De Diva No, no Para nada Lo que pasa Es que me gusta mucho Lo que es Comparto mucho gusto Con la gente gay Con lo que es Bueno pues La marcha que ellos llevan Siempre ha habido Yo Donna Summer Gloria Gaynor A mí esa gente me encanta Cuando me estaban preguntando arriba Me decían Una artista de tu vida Y mi artista de tu entes Donna Summer Sí Para mí también Ha sido muy importante Un poco al mente Y en todo Es lo más Bueno y ha salido Ayer ¿Cómo se llama? Se llama 80's 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 Kylie Oye y así de internacional ¿Quién hay ahora que te...? La acabas de triunfar a mí Por casi Kylie Hola Hola Hay unas chicas Díganme Chicas Mira La más La más La más Bueno En cualquier caso Aquí lo que hay que hacer es comprar el disco 80's Chicas Maricas Voy yo El disco de la Soraya Que es lo más Mua 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 Gracias Gracias A ver Tomás A la fiesta de los discos del año 2006 Fuerte el aplauso para Sandra Daviú ¿Qué tal ha ido todo? Bueno, trabajando pero bien Tenemos aquí a Pablo Ah, ahí bien Buenas noches a todos Bienvenidos Es un placer para mí Estar en esta fiesta De los discos del año 2006 Y sobre todo No haber tropezado con la escalera Los 66 son los artistas Que este año han conseguido Alcanzar De esta categoría 66 artistas A los que se reconoce Por su esfuerzo Paulina como si fuese Madonna ¡Guau! 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 Una fiesta que organiza La Asociación de Cultura Me veo de la risa España Pro Musical La Asociación de Cultura BAaja ¡Guau! 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 ¡Gracias!